¿Qué son las personas, consumidores y usuarias vulnerables? ¿Qué se hace accesibilidad general, por ejemplo, para personas con discapacidad motriz o similar? Pues que la accesibilidad general debería conseguirse a través de algún instrumento parecido a, digamos, una renta mínima automática, garantizada, que facilitara esa accesibilidad. Pero hemos hablado también mucho tiempo, sobre todo, de otras vulnerabilidades. De que, primero, no es solo el acceso a bienes básicos, sino que bienes y servicios muchas veces son básicos no solo lo que pensaba la alimentación, sino muchos otros que incluso son instrumentales para. Es decir, por ejemplo, ahora, pues eso, la cultura financiera o la cultura tecnológica son instrumentos imprescindibles para acceder a muchos bienes y servicios o tener acceso a Internet. Se ha hablado un poco de las dificultades crecientes que hay para muchas personas por la complejidad creciente de los negocios, de la actividad, de los mecanismos para acceder a bienes y servicios. Y, sobre todo, el tema digital, ¿no? Que es una barrera para muchas personas. Y también se habla mucho de la España vaciada y de las dificultades que hay, de que como no es rentable y a veces pasa también con barrios en ciudades determinadas, que no llegan muchos servicios que deberían llegar, ¿no? Bueno, he hablado también de que como surgen normativas sectoriales, a veces para protección de consumidores y usuarios, a veces se hace más complejo saber qué legislación es a la que pueda acudir para defenderme, ¿no? Hemos, de hecho, terminado hablando de esa sensación de impotencia y de indefensión que tiene el consumidor ante grandes empresas y ante decisiones que toman, que uno se siente estafado y no sabe cómo salir, ¿no? Se ha hablado también del acceso en la doble dirección, es decir, de consumidores y usuarios, pero también de muchos productores, sobre todo primarios, que intentan acceder a los consumidores y tienen dificultades para hacerlo en temas, pues, de proximidad o de acceso a bienes y servicios, ¿no? Y que como, pues, la información, la publicidad son barreras, ¿no? Tanto en el sentido de que hay quienes no pueden competir porque no tienen medios en este sentido, como en cuanto al etiquetaje engañoso y demás, ¿no? Y, bueno, se ha hablado también, que se ha hablado en la sala 2, a la que he hablado hoy entrada, y que ha habido, se han mencionado experiencias facilitadoras, perdón, de acceso a bienes y servicios, a esa relación productores-consumidores, etcétera, que han sido interesantes. Pues, nos ha pasado, como imagino que a todos, que al final se nos ha quedado corto y hemos tenido que venir aquí con la palabra ahí en la boca, pero la verdad que ha sido súper interesante porque en la sala 2 teníamos cuatro personas con cuatro visiones muy complementarias, desde la administración pública, a una gran empresa gestora de un servicio tan importante como el agua, a una iniciativa de consumo desde la economía de plataforma y a una cooperativa de consumidores. Y la verdad es que ha habido bastantes sinergias porque todos coinciden en su visión de que desde hacía ya unos años la digitalización había cambiado la forma en la que se relacionaban las personas consumidoras, usuarios, clientes o los distintos nombres que hay ahora con tanto la administración pública como con los productores y las empresas proveedoras de servicio, pero que todos han visto como la crisis provocada por la COVID y distintas crisis del cambio climático han potenciado el impacto de la digitalización en esa relación entre el consumidor y el productor o proveedor. Ha sido muy interesante ver cómo cada uno desde sus perspectivas veían cómo el consumidor es capaz de poco a poco cambiar ciertas formas de comportarse el sistema, ya sea exigiendo ciertos criterios a los productores, como exigiendo desde servicios de mediación, desde condiciones en la contratación pública, ciertos parámetros que lleven hacia un equilibrio entre los recursos naturales y el consumo o digamos más sostenible social y económicamente hablando. Un tema que ha surgido también muy importante es la necesidad de compartir información de una forma sencilla para que ese consumo digamos responsable sea accesible para todos, ya se ha hablado de la necesidad de estandarizar digamos criterios de etiquetaje, de compartir la información y qué hay detrás de cada producto o servicio cuando se consume de una forma más sencilla para que sea accesible a todos, y ahí también ha salido el tema de quizás cómo ese consumo responsable muchas veces no es igual de fácil o de accesible para todos y cómo es necesario hacer esa reflexión para que todos seamos capaces de ejercer ese consumo responsable. Después ha salido un nuevo concepto, bueno no nuevo, quizás sí en el planteamiento de la sala que nos ha gustado a todos mucho, que es además de hacer consumo responsable, hacer consumo consciente y la verdad que ha sido muy interesante ver cómo todos un poco ampliábamos un poco la perspectiva sobre el tema y la verdad que ha sido genial, hemos tenido digamos quizás, sí hemos compartido un poco todos la importancia de subir el grado de conciencia no solo en los consumidores sino también en los productores y proveedores de servicio. Decíamos que el debate de nuestra sala se ha centrado en varios aspectos, pero me gustaría señalar los que parecemos que pueden ser más relevantes, con diferencia que luego tenemos acceso a lo que aparece en las pizarras virtuales, que es en primer lugar todo lo que tiene que ver con protección respecto al uso de datos, indelido o no, quiero decir cómo se puede trabajar ahí, hemos pensado también sobre la trazabilidad de algunos algoritmos y digamos en este ámbito lo que hemos señalado, digamos como principio base es que hay cierta gradación, o sea, quiero decir que no es todo banco negro sino que se pueden establecer diferentes grados de utilización y de protección de los consumidores, que estos grados, ha habido propuestas en términos de plantearlos, de sistematizarlos, es decir, como si fuera un rating o como si fuera una escala para ver hasta qué grado una página o un algoritmo o un método nos hace sentirnos protegidos o nos hace protegernos o no. Bueno, primera cosa que hemos señalado. Segunda cosa que hemos señalado, yo creo también muy relevante, es que hemos establecido como tres pilares, uno fundamental que tiene que ver con el propio comportamiento ético de las empresas y con los códigos de conducta de las propias empresas, como integran esta protección como política, pero esto es solamente uno de los pilares. El segundo pilar que señalábamos era el pilar del regulatorio, como el reglamento de protección de datos y algunos otros elementos que se están poniendo en marcha, pueden empoderar y pueden mejorar esa protección. Y el tercer elemento, como he señalado, es el propio empoderamiento ciudadano, en la medida que básicamente lo que estábamos encontrando es que las brechas digitales desprotegen o permiten o, digamos, inciden en la desprotección de un sector de la población, no solamente en términos de cómo se utilizan sus datos, sino de ser víctimas de estafas, de ser víctimas de un uso indebido, de ser víctimas de otros elementos. Por lo tanto, estos tres pilares son un mejor comportamiento o un comportamiento más sistemático y más ético por parte de algunas empresas, una regulación más inteligente y que permita agilizar y mejor comprender lo que está ocurriendo y un empoderamiento ciudadano, que partimos que tiene que ser por el incremento de las capacidades digitales, acompañarían a este proceso, situando, como decíamos, los dos retos fundamentales que veíamos, que es fundamentalmente el reto del uso de los datos, la trazabilidad de algunos algoritmos, no necesariamente de todos, y la protección frente a estafas y otro tipo de comportamiento.